Música 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 Morena de grandes ojos Qué lindo vio tiene en tus hombros Quisiera llevarte al mar Y nunca regresar a la ciudad Y poder disfrutar el día siempre Echados al sol sin tu añador Y nunca regresar a la ciudad Música Que se come esa tropical Me pino con chile y sal de amar Puedo ver un deseo de arena Pegado a tu color, tu sal Que brilla al reflejar el sol Quisiera navegar cual sudor Tu piel morena rumbo a hacerme bajo Y echarnos al sol sin tu añador Y echarnos al sol Y echarnos al sol sin tu añador Y echarnos al sol Y poder disfrutar del día siempre Y echarnos al sol Y echarnos al sol Echarnos al sol Y nunca regresar a la ciudad Y echarnos al sol 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 Y echarnos al sol